Limpiaba el agua del río Como la trea Llevaba la mañana Limpiaba el cariño mío Llamar al día de tu fuente clara Ay, como la agua Ay, como la agua Como la agua Como la agua clara Llamar al día de tu fuente clara Llamar al día de tu fuente clara Ay, como la agua 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 Ay, como la agua